Hay novedades en torno a los hechos ocurridos el mes pasado en el estadio La Corregidora de Querétaro. El gobernador, Mauricio Curi, anuncia nuevas órdenes de aprehensión que se giraron en contra de los agresores que participaron en la tripulca en este estadio el 5 de marzo. Estrella Álvarez, con toda la información, Estrella Álvarez, corresponsal de Milenio en Querétaro. Adelante, Estrella. Estrella, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Déjame comentarte que está por concluir una conferencia de prensa de la Defensoría de los Derechos Humanos donde acaba de emitir una recomendación relacionada precisamente de este caso del estadio Corregidora y precisamente tiene que ver con que una serie de violentaciones en los derechos fundamentales y está obligando también a hacer una revisión estricta sobre todo lo que tiene que ver con los protocolos de actuación, sobre la situación también que tiene que ver con el registro ante el registro de víctimas y también tiene que ver con una situación sobre las empresas de seguridad privada. Pero también tiene que ver con la actuación de las propias autoridades estatales. Establece precisamente las propias autoridades con una serie de violaciones de acuerdo con la Defensoría de los Derechos Humanos, unas violaciones precisamente en la actuación por parte de las autoridades. Eso lo dijo Javier Rascado, el Defensor de los Derechos Humanos. Previamente esta mañana el gobernador, Mauricio Curic, pues también había hablado acerca de este tema. Él anunció que se giraron 20 órdenes de aprehensión más en contra de los agresores aficionados de gallos blancos que participaron en la trifulca del estadio Corregidora el pasado 5 de marzo. Con esta suman en total 59 órdenes de aprehensión por los hechos de violencia, de los cuales 32 ya se ejecutaron en Querétaro por parte de la Fiscalía del Estado hasta el pasado martes. Algunos dijo que se habían amparado, sin embargo, este ya se venció y por lo tanto se emitieron de nueva cuenta esas órdenes de aprehensión. Sin embargo, continúan todavía pendientes las 19 órdenes relacionadas con los aficionados del Atlas y que se tienen que ser buscados por la Fiscalía de Jalisco. Todavía esta autoridad no ha emitido un informe a las autoridades de Querétaro sobre si hay algún detenido o no. De igual manera, pues siguen haciendo lo propio a la directiva del Club Atlas. También añadió que la presión no hay más en contra de funcionarios. Gracias, Estrella. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Estrella.